Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te das sin volver Ven, quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a Recuerda asombrar el tiempo por ti, no es fuerte, na-a-a Ven, quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a Baby, na-a-a-a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!